Dios quiere que cumplamos el propósito que Dios tiene para la iglesia, no para que se satisfaga nuestro sentido religioso, no para que se satisfaga, por ejemplo, desde mi perspectiva, mi necesidad de fungir como expositor de la palabra, o mi necesidad de encabezar un proyecto de fe, no, 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 que se cumpla el propósito de Dios, ¿por qué? Porque yo necesito a la iglesia, yo necesito un grupo de gente que me apoye, yo necesito un grupo de gente a quien le puede decir, oye fulanito, fíjate que se me quedó sin batería el coche, ¿me ayudas? Y yo puedo decir, ah, claro que sí, yo sé que fulanito viene, ¿por qué? Porque me ama, porque yo lo amo a él y estoy tan dispuesto a hacer lo que él necesita que yo haga por él, como él de hacer lo que yo necesito que haga por mí, porque somos hermanos, hijos de un mismo padre, vamos a pasar la eternidad juntos. Pues de una vez empiezo, ¿no? Fulanito, ¿cómo te llamas? Fulanita, ¿de qué se trata tu vida? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Para qué puedo yo servirte? ¿Cómo puedo hacer yo para que el amor de Dios que puso en mí se manifieste en tu corazón y en tu vida? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? Y lo mismo unos por otros, si fuéramos así, podemos llenar este lugar en cinco meses, si le echamos ganas, porque eso es atractivo, porque la gente necesita amor. Echémosle ganas por cumplir este proyecto que Dios tenía, que es la iglesia. Tenemos las escrituras, cumplámoslas. Antes no se tenían las escrituras, pero ahora ya las tenemos. Y ya, o sea, comparando los modelos de las iglesias y lo que viene aquí, veo que hay diferencias. Cambiémoslas. Así como Lutero se animó y decir, ¿saben qué? En la Biblia yo veo que esto es diferente. Así digamos ahora, la nueva reforma. Estamos a 500 años de la reforma. Hagamos una nueva reforma, una reforma de amor. Seamos la iglesia que Dios planeó, porque si no somos la iglesia que Dios planeó, vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo antes. Y no sé cómo tú ves México, pero yo no lo veo muy bien. Y si decimos que tenemos 200 años de una iglesia distinta, ¿dónde está el efecto? ¿En dónde está la iglesia si hay pobreza? ¿En dónde está la iglesia si hay crimen? ¿En dónde está la iglesia si hay abusos? ¿En dónde está la iglesia? ¿Saben qué pasa? No estamos siendo la iglesia que Dios marcó. Cambiamos el concepto de Dios por un concepto humano. Y ahora la iglesia es un edificio al que vas, pero tú no eres parte de ese edificio. O es una comunidad de la que te das vuelta como cometa, ¿no? Ahí una vez cada semana. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una unidad, unánime, es un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a amarnos los unos a los otros. Es el objetivo. Fuera de eso se pueden derivar otros objetivos más. Si nos amamos los unos a los otros, seremos un lugar en donde Dios puede decir, ¿saben qué? En esta iglesia yo puedo mandar a que la gente conozca de mí. Y se van a añadir, como aquí dice, y el Señor añadía día a día los que iban a ser salvos. México necesita salvación. México necesita que la iglesia haga su trabajo. México necesita que la iglesia. México necesita que la iglesia.